Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero platicar de una de mis mezclas favoritas y es la mezcla Consol que ya tenemos aquí en México en su presentación de 10 mililitros en rolón, lista ya para usarse, pertenece a la colección de aromaterapia emocional que son 6 aceites, o bueno 6 mezclas mejor dicho, y estas mezclas de aceites contienen esta particularmente de Consol, contiene incienso, patchouli, ylang ylang, ládano, amiris que el amiris es como una especie de sándalo en sus propiedades y en su naturaleza tiene sándalo, tiene rosa y tiene osmanto, osmanto es mi flor favorita de doterra y es una flor con un olor muy característico que es como estimulante y como que te impulsa pero al mismo tiempo como que te llena de paz, es una flor muy particular y bueno, el Consol, como su nombre lo dice, o mezcla reconfortante o mezcla del consuelo es un aceite que vamos a utilizar cuando nos sentimos de alguna manera heridos o que tuvimos alguna pérdida, el Consol combina muchas flores con incienso y con sándalo las flores de alguna manera van a curar ese sentido emocional que está lastimado nos van a permitir vivir ese dolor o esa pérdida de manera saludable y de manera que no afecte lo más íntimo de nosotros sino que de alguna manera pues trabajemos con esa pérdida y que podamos lograr una paz interior eventualmente es un aceite que nos va a ayudar a vivir esa pérdida o ese momento a un ritmo natural que nos va a ayudar como a digerir las cosas y por otra parte el sándalo, la miris y el incienso que son maderas pues nos empieza como a generar un soporte en el sentido emocional como que nos recuerda que en lo profundo de nosotros somos fuertes y podemos prosperar aún después de un trago amargo o de una etapa difícil utilicen el Consol como les decía después cuando existe una pérdida o cuando, no solamente una pérdida, también cuando estamos heridos por algo o por alguien es un muy buen acompañante, es como un hombro en el cual llorar aunque claro pues no sustituye que le hables a tus amigos que te apoyes de tu círculo familiar, de tu círculo íntimo para sobrellevar esas dificultades de la vida y bueno, independientemente de estas situaciones también es un aceite que podemos utilizar en el día a día por su delicioso olor, ¿vale? pues bien, si quieres saber más acerca de aceites esenciales y emociones o de aceites esenciales en general dale un clic por aquí a uno de estos dos enlaces para saber más, ¿vale? nos vemos en la que sigue